Bueno, cumple mayoría de edad, 18 años, y 18 años en los que se ha ido consolidando un modelo de feria que mira de manera directa al sector primario local, a la agricultura, a la artesanía, que ha ido generando también a lo largo de los años una mayor sensibilización, concienciación sobre la necesidad de consumir producto local y eso es más importante que nunca en estos momentos porque es verdad que se ha avanzado en soberanía alimentaria en la isla, pero estamos ante una situación muy crítica a nivel planetario, por lo tanto cuando hablamos de romper las dependencias del exterior, situaciones como las que estamos viviendo nos dan más razón que nunca para mirar al mundo rural, para mirar al sector primario, a la agricultura, a la ganadería y por lo tanto para consumir producto local y esta feria es un gran escaparate de todas esas posibilidades que ofrecen en este caso el sureste de la isla, pero que se reproduzca este modelo en todos los territorios insularios, creo que es importante, es bueno porque facilita y genera cauce de comercialización para los productores. Presidente, me imagino que es satisfecho por la decisión del gobierno de Canarias ayer de conceder, por decirle de algún modo, la opción de la agencia espacial a Gran Canaria. Sí, sí, el gobierno de Canarias ha decidido en ese orden de prelación al que estaba obligado, si se presentaban varias candidaturas, optar por la de Gran Canaria. Yo creo que se ha armado una buena propuesta, aquí tenemos un tejido social, empresarial, universitario, de investigación, de trayectoria histórica también en torno a los viajes espaciales y al seguimiento de los viajes espaciales, por lo tanto yo creo que tenemos que estar muy satisfechos de que el gobierno haya decidido priorizar la candidatura a Gran Canaria. Vamos a ver qué sucede ahora con el Estado, seguiremos haciendo las gestiones necesarias porque entendemos que sería muy bueno para Gran Canaria, no solo por esos 500 millones de inversión que vamos a tener en los próximos años, sino porque generas aquí una agencia que tiene una enorme proyección en el campo de la investigación, del seguimiento del espacio y por lo tanto supone también un valor de promoción para la isla, no solo en el valor que tiene en el tema espacial, sino lo que significa también hacer llegar Gran Canaria a los distintos lugares del mundo. ¿Y cómo queda ahora la propuesta? ¿Qué trámite tiene que ir al Estado? Ayer no sé si el Consejo de Gobierno tenía que elegir solo una y eligió las tres o aparte de... No, 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 se presentan todas las candidaturas y el Consejo de Gobierno, el gobierno de Gran Canaria, estaba obligado a seleccionar una, valorar el orden de prioridades por la que entendía el gobierno que reunía las mejores condiciones y eligió a Gran Canaria como la candidatura que opta por Canaria a la selección del conjunto del Estado. Hasta ahora entramos en una selección con otros lugares de España que han optado también a que las sedes estén en su comunidad, en su ciudad. ¿Sabe cuántas candidaturas optan? No, no tengo ese dato porque el plazo es hasta el lunes, o sea que hasta el lunes próximo se pueden seguir presentar candidaturas. ¿Y cómo venderían? Nosotros lo estamos haciendo hoy mismo, probablemente tenga que salir de la feria para formalizar la presentación de la candidatura, lo intentamos hacer anoche, pero estas cosas de la informática y de las firmas personales, las firmas jurídicas, este tipo de cosas que nos complican la vida, pero bueno, es decir, hasta el lunes hay plazo para formalizar la candidatura que nosotros presentamos con el aval del gobierno de Canarias que hemos sido seleccionados por la comunidad. ¿Y cómo vendería Gran Canaria para que sea la elegida? Bueno, ya lo he explicado, yo creo que aquí tenemos, primero, una enorme experiencia histórica en el seguimiento de los vuelos espaciales, seguimos teniendo, el INTA está aquí, el INTA tiene una presencia internacional, ya no solo de España, Europa, la presencia internacional del INTA en los vuelos espaciales es fundamental. Tenemos una universidad y cinco facultades implicadas en el desarrollo espacial, tenemos durante estos últimos años formados a miles de profesionales que podrían trabajar en el sector aéreo espacial, tenemos empresas especializadas, localizadas en la isla, como muy pocos territorios, yo creo que todo eso avala la propuesta, por lo tanto, además del compromiso del Cabildo por estar encima en el seguimiento, en la financiación de los espacios que hemos seleccionado y que son posibles para la instalación de la agencia. ¡Gracias!